Alguna deuda con alguna entidad financiera o con la gente de Multicop, acércate de inmediato a las oficinas en Jerusalén 202 y gustoso de poder solucionar tu problema financiero y vuelve a tener una vida tranquila, sin deudas y empieza pues un 2017 de la mejor manera con los amigos de Multicop de la Malo Contigo, Jerusalén 202 Ya lo sabes, no más deudas, Multicop de la Malo Contigo, Jerusalén 202 Vamos a retomar la información del acontecer en local En la próxima semana reiniciarán las intervenciones a todas las piscinas de la región de Arequipa Encontrarse algún inconveniente serán cerradas, además se presentará la denuncia al propietario Desde la siguiente semana, la Fiscalía de Prevención del Delito iniciará inspecciones a piscinas de la ciudad Así lo sustuvo la Fiscalía Cecilia Cordero, quien dijo que pese a exhortaciones, muchas siguen infringiendo normas Estamos convocando a las, en este caso al Ministerio de Salud, tiene una área especializada en la autorización de piscinas Para verificar todas aquellas que se encuentren debidamente autorizadas y sobre todo las que no están autorizadas Por ejemplo, tenemos una denuncia respecto a la piscina de Socavalla, del ex trabajador del Instituto Programa de Seguridad Social Que no cuenta con autorización La piscina de Socavalla sería la primera en ser observada, pues desde hace tres años sigue presentando observaciones Pero cada año reabre como si nada hubiese pasado Condiciones de operatividad, se va con el Ministerio de Salud a medir la cantidad de cloro Si el padre de familia nota que hay mucho cloro porque sus hijos le arden los ojos, también que presenta la queja respectiva Porque nos van a ayudar para poder identificar aquellas piscinas que están en situación de riesgo Y sobre todo, vamos a visitar también aquellas que se ubican en saunas Esas piscinas también tienen que estar autorizadas por el Ministerio de Salud Ante ello, la fiscal recomendó a padres a verificar el estado de las piscinas a las que mandan a sus hijos Pues pese a que estén a cargo de las municipalidades, la mayoría tiene observaciones A lo largo de todo este mes y el siguiente, se hacen estas inspecciones, se inspecciona la cevichería Se incide también en transporte interprovincial, sobre todo el que va a las playas Y las fiscalías de Camaná, Moledo, ya por indicación del señor presidente Tienen que intensificar sus operativos de alcoholemia también Piscinas que operan dentro de saunas también serán verificadas Y de ahí a reservaciones podrían ser cerradas